Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de rusher.io Estamos aquí en este maravilloso juego de espadas y bolas y... Y nada, pues eso, vamos a darle caña, vamos a ver que nombre nos ponemos hoy Nos podemos poner un... Dani... Dani... Dani Repámpanos Me parece un buen nombre, la verdad En fin, vamos a darle caña en el maravilloso día de hoy a... A rusher.io, a ver que tal se nos da Hace tiempo que no jugaba, o sea... Cuando lo descubrí hace unos días, me llevé bastante tiempo viciado Pero la verdad es que... ¡Madre mía, cómo empezamos! Hacía tiempo que no... Lo jugaba, la verdad, bueno, 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 bueno O sea, flipa, flipa Hola, buenas tardes Vale, vale, bien Empezamos bien Empezamos bien con 65 puntos ya Ojo, bueno, 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 o sea, vaya precisión Vaya toque, vaya, vaya, oh, qué bonito todo Hola, buenas tardes Ahí está Vale, nos ponemos con 82 puntos Ya creo que estoy en el top incluso, eh O sea... Dani Repámpanos, top 9 ya Top 9, hermanos Estas son las típicas salidas que me gustan, tío O sea, porque son así... Que tampoco hay mucha gente, ¿sabes? Y eso Bueno, por cierto, si me veis muy blanco en la cámara Es porque, tío, tengo una luz aquí Que es demasiado blanca, tío O sea, yo no sé quién creó esta luz Pero... no sé No sé, tío Parece la luz huevo, ¿sabes? Vamos Vale, tengo aquí al que es más largo Cuidado, vale, no, lo acaban de matar Ok, ciento... Ojo porque voy top 4 Top 3 Top 3, tío Vale, chicos Me tengo que poner top 1 del tirón O sea, la primera Es que... Me encanta, tío Me encanta cuando estoy top feliz En plan, me tengo que poner top 1 A la primera De repente me hacen pam Y me matan en toda mi cara O sea, es que me quedo con una cara de alfombrilla ¡Ay! ¡Que me ha faltado esto! ¡Me ha faltado esto! ¡Me mata el top 1, tío! Bueno, no sé si era el top 1 o no Pero... Me ha faltado muy poco Ha faltado poquito Ha faltado poquito Hay que admitir Que poquito Ha faltado Sí, de claro Vamos Vale, cuidado Cuidado, repito Cuidado Ah, bueno Hola, buenas tardes La liada Falto No, ya empezamos con los anuncios, tío Bueno, ya estamos aquí Madre mía, tío Es que no sé por qué saltan los anuncios, tío O sea, no entiendo Antes cuando jugué la primera vez No me saltaba Pero ahora sí me salta No... No lo comprendo Vale, chicos Es mi momento, eh Es mi momento Cuidado, cuidado con este Que es más largo que... Que yo qué sé Es mi momento de... De colocarme allá arriba, tío Me cago en todo Que parezco aquí... Ojo, ojo, ojo Vámonos, vámonos Vámonos Nosotros pasamos de los largos, ¿sabes? Vámonos Esa era la que yo buscaba Ala, 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 ala El GTA, tío Vale, espérate Me iba a salir del juego Porque... Uy Estaba ahí en el GTA Y de repente ha empezado a haber truenos En el juego, ¿sabes? Y ha empezado a temblar el mando, tío Como si estuviera, yo qué sé El mundo acabándose Es que eso es lo malo del GTA, tío Cuando hay tiempo de trueno, ¿sabes? Pues se pone a temblar el mando como loco Al ojo, ¿por qué? ¡Ala, ala, ala! ¡Ala! ¡Ala! Vale, 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 vale ¿Cuántos puntos tengo? Ciento... Ojo Vale, me estoy a punto de... Uy, uy, uy Ay, qué rico Ay, qué rica esa baja Esa baja ha sido riquísima ¿Le pongo top 1? Vale, no Top 4 Tengo un montón de suerte Porque me encontré uno súper largo Y el tío estaba ausente, ¿sabes? Vale, chicos Vale, vale, vale Me mola, me mola, me mola Uy, uy, uy Qué apetecible Son estos pequeñines ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? No entiendo nada, tío Yo no entiendo nada, tío Que tenía ahí un montón de peña, tío Me habría puesto top 1 Me habría puesto top 1 del tirón, tío Pero nada, tío Tengo que... Siempre tengo que reventarme con alguien Vale, voy a ir a por el top 1 este Por eso que... Que ya está Te acabo de reventar al top 1 Y al top 2 Soy el nuevo dios de la partida Me pongo en el top 2 Bueno, bueno, bueno Bueno, o sea... Flipa 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 Flipante 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 30 segundos he vivido Ponía ahí Tiempo alive Tiempo viviendo 30 segundos he tardado O sea, 30 segundos he tardado En matar al primero Al segundo En ponerme segundo Y en morir por culpa de un... Pez queñín O sea, es que es flipante Es que esto... Es que esto A quien se lo cuente Se queda así Venga ya Ojo la vida de vuelta Ojo Que jugadón Por Dios Jugadón Flipa 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 Vamos No, no, pero No te rayes No te rayes Que esto no va a terminar aquí Esto no va a terminar aquí Yo quiero el top 1 Así de claro os lo digo Top 1 lo quiero conmigo Enterito además Enterito Enterito Ojo Vale, vale, vale Uf, ahí me ha temblado Lo que viene a ser La orejilla Hola, buenas tardes Hola No, no No, es imposible Es imposible Odio este juego Odio este juego Es que este juego pasa De encantarme A odiarlo O sea, odiarlo con toda mi... Vale, chicos Otro Vale, ya estamos aquí Malditos anuncios Malditos anuncios Vale, chicos Voy a... Vale, aquí arriba Aquí arriba tiene que haber bio Tiene que haber bio A ver, yo Vale, vale, vale Tampoco... Es que hay algunas pelotas Que te hinchan un montón La liada La liada La liada La liada Ha flipado, ha flipado Ha flipado No Había flipado el de rojo La liada que le he hecho, loco Vale, voy a poner el top 1 Ya está Antes lo dije y me salió bien Seguro que ahora También Adiós, amigo Vale, vale No tiene... Madre mía De mi vida De mi corazón De mi alma De mi... Vale, chicos Sin... Vale Vale, vale, vale Sinceramente Me he saco... Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, ok, ok, ok No, no, no Ese es más largo que yo Correda, ni rep 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 Correda Y lo revienta Y lo revienta todo Tío Chicos, de verdad Me estoy amargando De una manera Aquí está el top 1 Aquí está el top 1 Llego a girar rápidamente Y lo mato, tío Así de claro, loco Vale, vamos a ir a por el top 1 Todo el tiempo O sea, así de claro Ya está Lo tengo que reventar Lo tengo que reventar Ya está, tío Por abajo No se lo espera Está por aquí, está por aquí Está por aquí Madre mía Que si está por ahí Vaya espada, tío Pero vaya espada Que lleva el loco Chicos, yo voy a ir a por el top 1 Sí, de claro lo digo ¡Hala, hala! Es que hay que activar el nitro, tío Vale, creo que puedo matarle fácilmente En verdad Comidita, comidita, comidita Vale Vale Tenemos aquí al top 1 Cuidado cuando se gire Ahora vamos a quedarnos aquí Madre mía de mi vida Es imposible, ¿eh? Es imposible matarlo Es que tengo que matarlo Tiene 600 puntos Vale, lo han matado, lo han matado, lo han matado Lo han matado Lo han matado Y ahora de repente el top 1 Es este de aquí Que tengo aquí arribita Y que vamos a sorprender En breve momento ¡Hala! Me ha faltado esto, tío Ha ido por el loto rápido Ha cambiado Y casi lo mato, ¿eh? Ostras, tío Es que me encantaría matar al top 1 O sea, sería súper guay, tío A ver, chicos, a ver Tenemos aquí un pequeño problema Y es que llevamos un tiempecito Que es que Vale No estamos subiendo una mierda Vale Vale Fácil 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 y sencillo, amigos Fácil y sencillo, amigos A ver, pongo con 50 puntitos Ok Vale Es que Tardo como mucho Otro anuncio, tío Otro anuncio Madre de Dios Ah, no, no Ahora no Parece que iba a saltar Pero no Vale Esta es la buena Vamos a ir a por el ¿Cómo cojones Me matan tan rápido? O sea, es que no lo entiendo Es que lo suyo Es ir a por el top 1, tío Creo que el top 1 Vale Venga, venga, venga Ahí está Comidita rica Wow Ah, qué poco, tío Llevo hacerme ese combo, tío Me habría puesto Con ciento y pico puntos, tío Qué rabia me está dando Vale, a ver Top 1, top 1, top 1 ¿Dónde está mi top 1 bonito? ¿Dónde está mi top 1 bonito? Está aquí, está aquí Me va a dar algo, tío Vale, lo tengo aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí, chicos Me lo voy a jugar Ahora que soy súper pequeño Vale Vale Ahora ¡Ay! Esto, esto Ha faltado esto No, la cosa está en pillarle Que esté mirando para otro lado Y ir acelerando para el top rápido Y sorprenderle Y matarle del tiro Esa es la clave Esa es la clave de la vida, chicos Pero claro No es fácil, amigos No es fácil Pero lo vamos a hacer Quiero trolearle ¡Vamos! Buena, buena, buena ¡Ah! ¡Libertad! Me ha matado Vale, venga Que estamos aquí cerquita de él Vamos a acercarnos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hostia Aquí va a haber sangre Aquí va a haber sangre Aquí va a haber sangre ¡Ah! ¡Qué rollo, tío! Vale, la gala está aquí abajo 200 puntos Vale, acaban de matar ¡Ah! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Vale, chicos Es el momento para ponerse top 1 Ahora mismo no hay un top 1 muy grande O sea, tienen 300 puntos el primero Y ojo porque hay aquí ¡Vale! Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo Es ahora, ¿eh? 77 puntos 77 puntos Hay un montón de peña Con ciento y pico ¡Madre mía! El último, tío El último es el que falla Siempre 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 Me ha faltado nada Para matar ahí A todo el mundo Vale, creo que estaban por aquí Los que estaban antes Tiene que haber un montón de comida Por aquí, seguro La vida, tío Ahí ve ¡Hola, hola! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Qué lag! Es que cuando empieza la partida Hay un montón de lag Chicos Yo no sé vos ¡Hola, hola! ¡Qué lag! Uy, Willy Uy, lo siento, Willy Vale, vale Epa, 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 epa ¡Epa, epa, epa, epa! Tío, imposible, loco Es que nos hemos acercado Al top 1 y todo, tío Nos hemos puesto top 2 antes Lo que pasa es que, claro Vale, va Me voy a concentrar Ala, ala Que lag Ala, ala Qué mala suerte, tío Me voy a intentar concentrar, chicos A ver si consigo yo Qué sé, tío Al menos acercarme ¡Ay! ¡Ay! Llego a matarle Y me quedaba con todas las comillas De todo el mundo, tío Es que hay veces Que tengo muy mala suerte, tío De verdad Buena, ya Buena, ya Ha sido buena Vale, está aquí Es que lo que he hecho Ha sido en plan Voy a matarme Ok, chicos Ya estamos aquí de vuelta otra vez Como siempre Los anuncios ahí A tope de power Y vamos a ver si Ostras, comida Vale Últimas tres vidas, ¿vale? A partir de estas Últimas tres vidas Voy a jugar con cabecita Voy a jugar bien Cuidado, cuidado, cuidado Aquí va a haber sangre Vale Aquí va a haber sangre Máxima concentración Máxima Vale, vamos a intentar Meterle ¿De dónde sale ese, tío? Vale Penúltima Penúltima vida, chicos Y a ver si conseguimos Llegar al menos al Vale Bien, bien Bien trabajado Bien trabajado esa Vale Y ya vamos a quitar la comida Que podamos Alala Alala Voy a jugar bien Voy a jugar súper despacio Teniendo el turbo Siempre al máximo Por si veo a alguien Que viene de cara o algo Pues Ahí ya me la espero Me la espero Ahora mismo tengo más turbo Que él, no rayéis No, me matan Vale, vale, vale Uf, menos mal que ese hombre Se ha girado Y no ha venido por mí Vale 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 66 puntitos Va, poquito a poco Poquito a poco Cuidado con el Tumbre 1 Que está ahí al ladito Vale Vale Uy, uy, uy Ese es Murano Ese es Murano Ese es Murano Vale 93 puntitos Eso es Es que si jugamos así Pero lo guay Es jugar rápido ¿Sabes? Jugar rápido Y hacerte grande rápido Tío Hola, buenas tardes Vale, bien, bien Bien, bien Oye, oye Que aquí hay comidita Que rica Que rica Que rica Vale, vale Uy, uy, uy Pero que tenemos por aquí Pero Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Porque es que es lamentable Tío, o sea Es lamentable Pues nada Da like favorito Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Mua